Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer Me lo pedí el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya besos extraños Lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe Perdón si me ves, lágrimas los recuerdos me han hecho mal Validación la luz del sol al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó Que era un error volverte a ver para llevarme destrozado al corazón Son mil fantasmas que al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya besos extraños Lección que por fin aprendí como cambian las cosas los años Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe Perdón si me ves, lágrimas los recuerdos me han hecho mal Perdón si me ves, lágrimas los recuerdos me han hecho mal